Pues muy buenas tardes, soy Traxum y sed bienvenidos a un nuevo vídeo de desarrollo. En este caso vamos a hablar del Postman de Guns, ¿vale? Hay bastante, bastante información por aquí. No es nada de contenido en realidad, pero vamos a ver muchas estadísticas y cosillas que yo creo que son interesantes de cómo juega la gente al Gears of Iron 4, ¿vale? En primer lugar deciros que, bueno, a ver si os lo puedo enseñar. Ya está disponible el parche 161, ¿vale? Para el Hoy 4. Que, bueno, son soluciones ya, así que jugaremos esta tarde un ratillo. Espero, si todo va bien, si no hay ninguna aliada. Así que os espero en teoría sobre las 7 y media 8 en Twitch. Y estaremos un orilla 2, o si no lo dejo para después de cenar. Que probablemente os vaya mejor a todos y juguemos más gente. Bueno, pues básicamente eso ya está aquí el parche de corrección de los primeros bugs, el 161. Pero bueno, vamos a hablar del futuro, ¿vale? Se está trabajando en el 162, porque recordad que Man the Guns salió con bastante, bastante bug. Y sobre todo con cosas que no estaban equilibradas, ¿vale? Que era la gran crítica que le hicimos en la review. Así que en este sentido, pues, estar contento. Supongo que Paradox solo está currando. Y de que el dinero que se les da no es saco roto, ¿vale? Así que, bueno, básicamente eso es todo lo que teníamos que decir por el 161. Ahora vamos a hablar del 162, ¿vale? Dice que están trabajando. Dice que son algunos de los cambios en los que están trabajando son los siguientes. Que la detección de submarinos en late game no es lo suficientemente fuerte. De hecho, decían que los submarinos están muy rotos en el juego por eso. De hecho, si veis la serie de México, estábamos spammeando submarinos a saco. Y están buscando equilibrarlo así como los torpedos, ¿vale? La gente tiene demasiados problemas con las guerras civiles de Estados Unidos. Así que las van a equilibrar. No deberían ser tan difíciles. Están haciendo algunos cambios en cómo funcionan las misiones navales para que no se pueda abusar de ellas. Y tras todo, los cambios que se hizo a la inteligencia artificial alemana. Esta está trabajando bastante bien. Pero los aliados se quedan un poco por detrás. Así que están mirando un poco cómo equilibrarla. También quieren hacer más cambios a la inteligencia artificial. Han encontrado algunos casos de guerras mezclándose en casos que no son favorables al jugador. Creo que es un poco lo que nos pasó en la serie de México. Declaramos la guerra a una colonia que ya no tenía nada que ver con Holanda. Y se metió en el bando de los aliados y entramos en la Segunda Guerra Mundial de una forma muy rara. En fin, cosas que pasan y un montón de otras cosas, ¿no? Pero bueno, lo interesante aquí es las estadísticas que nos proponen, ¿vale? Y con todos los nuevos árboles de focos, ¿cuál es el país más popular? Pues sigue siendo Alemania. Yo no entiendo muy bien qué es lo que sucede para que la gente siga jugando tanto con Alemania. Es decir, yo la jugué cuando salió el juego en su momento. Y creo que volví a jugar cuando hicieron el Death of Dishonored. Porque le trajeron buenos cambios y era como que volvía a ser interesante jugar con una nación fascista. Pero siendo que llevamos... Ah, no, eso fue en el Waiting in the Tiger, creo. Bueno, el caso es que llevamos como un DLC que no tiene nada que ver con Alemania y la gente sigue jugando Alemania, ¿vale? Cuando los grandes cambios eran para Estados Unidos, eran para Reino Unido, eran para México y eran para Países Bajos. Pero bueno, yo que sé, la gente hace con su tiempo libre lo que quiere, ¿no? Lo cual me parece muy correcto y lo hable, pero no he dejado de sorprenderme por ello, ¿no? En fin. Alemania, un 18% de los jugadores que han hecho una nueva partida. Juega con Alemania, un 13% con Estados Unidos. Es entendible. Eso sí que sí. Con Inglaterra un 11%, también lo entiendo. Italia un 7%. What the fuck? No sé por qué la gente juega con Italia. O sea, vale, quiero decir, cada cual juega las partidas con quien quiere. Obviamente no me voy a meter en eso, pero no termino de entender que cuando sea un DLC que se centra en cuatro países se juegue con otro. Al menos las primeras partidas, ¿no? Obviamente tú después haces lo que quieres. Bueno, y haces lo que quieres siempre, ¿no? Pero quiero decir que es que no entiendo que se juegue con Italia y con Alemania de primeras, ¿no? Holanda un 6% y México un 6%. Cuando los cambios más interesantes son esos dos países, si solo un 6% los jugadores han jugado con México y con Holanda. Pero bueno, la gente es un poco como es, ¿no? La Unión Soviética con un 5%, Japón 5%, Francia y Polonia un 3%. Y finalmente Hungría, China, PRC supongo que es la República China. Y Turquía un 2% también, pues, en fin, yo qué sé, tío. En fin, dice que Estados Unidos dobló su cantidad de jugadores y Alemania es la nación que más jugadores ha perdido, sobre todo al Reino Unido y Estados Unidos. Quiero jugar con Reino Unido y Estados Unidos, tenemos un montón de países con los que jugar todavía en stream. Pero bueno, terminaremos la partida de México primero, que creo que en un stream o dos ya nos la haremos finiquititado. Sobre todo porque hemos entrado en la Segunda Guerra Mundial y no creo que tengamos muchas posibilidades, pero bueno. En fin, elecciones populares. Esto es interesante, rutas que toman los jugadores. Dice que la gente toma América primero antes que suspender la persecución. Por lo que ser fascista con Estados Unidos es mucho más popular que ser comunista. Básicamente un 74% de los jugadores eligen ser fascistas y un 26% eligen ser comunistas, ¿vale? Las dos ramas británicas de... ah no, perdón, de Estados Unidos, de democráticas, son bastante más populares que las fascistas o las comunistas. Para Bretaña hay una ruta que es un cambio en el curso, que es mucho más popular que Astidi As She Goes. No sé cuál hace referencia porque sinceramente no he jugado con Reino Unido todavía. Y finalmente los jugadores de Holanda se la juegan. La verdad confían mucho en sus habilidades porque se quedan en Europa la gran mayoría en vez de irse a las colonias, ¿vale? Y finalmente nos hablan un poco de cómo se están haciendo uso de las reglas de personalización de partida. Y podemos ver que se exige mucho que empiecen zonas descolonizadas, ¿vale? Se las piden al juego. Que la... que la inteligencia artificial se comporte de forma aleatoria, ¿vale? En vez de ir por caminos históricos o alternativos, pues generalmente los jugadores eligen que vayan aleatorios. Eso me parece interesante, la verdad. Y yo creo que tendrían... yo pienso que tendría que hacer más uso del camino alternativo, ¿no? Del camino aleatorio. Y después, yo qué sé, pues con los checos eligen que vayan con los democráticos en vez de... no sé. Bueno, es interesante estas estadísticas, ¿no? La gente, pues sobre todo, elige aleatorio. Y después caminos comunistas para Francia. Camino del Kaiser para Alemania. Camino neutral para Holanda. Restaurar Austria-Hungría para Hungría. Pues como debe ser, ¿no? Nada que nos sorprenda. Eh... ¿Qué más cosillas? Pues Italia. Hay alternativa fascista. O sea, realmente ser fascista, pero un camino alternativo. Eh... Japón. Se elige que sea fascista, que creo que es lo normal también. Eh... más no sé qué es. Supongo que es, eh... un vasallo, ¿vale? Que elija la independencia. Mmm... México suele tirar... Lo eligen aleatorio normalmente, pero después se elige que vaya a ser una república... Eh... comunista. Seguido de una dictadura fascista, ¿vale? Eh... actitud de Nueva Zelanda. Aleatoria, seguida de democrática. Polonia. Aleatoria, seguida de histórica. Mira, eso está bien. Bueno, histórica... Creo que no le interesa mucho a Polonia, ¿eh? Llamadme loco. Pero yo creo que no le viene bien. Y el RAG... Eh... Fast... No, se elige democrático y después fascista, ¿no? Mmm... Y ROM, no sé qué es. Eh... Algo en los Balcanes, entiendo. Domiancia en los Balcanes... Se elige. Y después fascista, ¿no? Que sería lo histórico. Eh... Los soviéticos se eligen alternativo. En vez de random, incluso. Muy interesante. SAF no sé quiénes son, tampoco. Así que se suele elegir democrático, que es el camino alternativo, después del aleatorio, ¿no? Así que, bastante, bastante interesante ver estas estadísticas. Eh... ¿Qué se está haciendo con Canadá, por ejemplo? Eh... Democrático alternativo, con China alternativo. Y con Alemania, tío. Mmm... Francia, dicen que sea comunista. Inglaterra, neutral. Curioso. Y ya está. No podemos ver... Canadá, por ejemplo, ni Estados Unidos. Bueno, son los datos que nos han compartido. En fin, pues eso, chicos. Que tendremos stream en esta tarde de Hoy 4, terminando la campaña con México. Eh... Probablemente de una. Último capítulo, así que os animo a pasaros. Supongo que sobre las 8 horas española, esto lo estáis viendo a las 3. Así que en 5 horitas, estaremos por ahí, ¿vale? Por Twitch. Así que os animo a pasaros. Y nada, pues ya hace este vídeo se os ha resultado útil. Ya sabéis que estos diarios de desarrollo no suelen tener mucha chichilla. Pero bueno, intentamos dársela, ¿no? Así que nada más, chicos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.